Estoy cansado de siempre tenerte De que te alejes y si hay ove Te voy a buscar Ay Por qué no quieres esperar 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 No puedo escribirte pero estoy bloqueado También no volví a ser mis clientes Si estás fuera una pelea Por qué no quieres esperar 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 Porque estoy desanimado Por qué no quieres esperar 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 Por qué no quieres esperar